Hola, soy Escuchamos Rock y en este video vamos a hablar sobre lo que es la distopía. Vamos, todo el mundo ha oído hablar de libros distópicos, películas distópicas, todo distópico, pero en sí que es el concepto de distopía. Vamos, la distopía es el término que se le da al opuesto a la utopía. La utopía es algo ideal, algo perfecto, y sabemos que esas cosas no existen. La distopía como tal designa un mundo imaginario que se considera indeseable, nadie quiere vivir allí. Esta plantea un mundo donde los discursos, métodos y decisiones de un gobierno son llevadas al extremo. La distopía en este sentido es plural de los hechos actuales con el fin de predecir el futuro o llevar a un futuro imaginario que pudiese pasar. Porque ciertos métodos de control de masa o este manejo de la información, si los llevamos a cierto nivel de extremidad, podrían considerarse crueles. De todo esto, la distopía advierte sobre las ideologías políticas que si son llevadas a un nivel extremo, podrían ser riesgosas para una población o el mundo. De allí la distopía nos advierte todo el peligro de las conductas, de que la sociedad se rige de sus ideologías políticas como el consumismo, capitalismo, imperialismo, socialismo y la dependencia tecnológica. Vamos, no voy a profundizar en todo lo que son estos términos, ideologías políticas y tal, para eso ustedes tienen internet. Pero lo que sí es que voy a decirles unos libros distópicos que yo recomiendo y que son muy buenos. Antes de mostrarles los libros no voy a mencionar ninguna saga distópica porque hay muchas y la mayoría caen en un cliché. Un adolescente, no sabe que tiene el poder o la fuerza de llevar una revolución y ya. Una chica que siempre fue nada y de repente es bonita y es súper especial, es la clave de todo y ya. Por eso les voy a hablar sobre la trilogía de la distopía del siglo XX, constituida por la primera que es 1984 de George Orwell. Yo tengo una reseña en el canal y solamente les hablaré que esta distopía se centra en el manejo de la información, toda la información. Y que la policía ya no castiga los crímenes, sino el pensamiento. Imaginen vivir en un mundo así. El protagonista de esta distopía no quiere encabezar una revolución, solo es una persona común y corriente viviendo en este mundo. La segunda novela de la trilogía de la distopía del siglo XX se llama Parenher 451. También te la reseña en el canal y no tengo el libro aquí porque lamentablemente no era mío y lo tuve que devolver. Este mundo es un poco distinto, los bomberos ya no apagan los incendios de las casas. Ahora los bomberos su trabajo es quemar los libros, obras de arte o toda cosa que lleve al conocimiento. El punto de vista está visto desde los bomberos porque nuestro programa este es uno y aparte de esto, Parenher 451 fue la novela que predijo el uso de las redes sociales y el surgimiento de los cajeros automáticos. Y la última novela distópica en la que andaré es Un mundo feliz. Es mi lectura actual por lo cual no puedo saber mucho de ella porque ni siquiera he llegado a la mitad, pero lo que sí sé es que ya la humanidad no se reproduce por relaciones sexuales y un parto, sino que es ya de todo genético en un laboratorio y ya cada persona está distribuida por una clase y cada una de sus clases cumple una función específica y nunca va a entender como que quejarse o algo así porque están condicionados alrededor de toda su vida para lo mismo. Cabe destacar que cada uno de estos tres libros ningún personaje quiere encabezar una revolución, ningún personaje es especial ni nada, solamente son personas que están allí y ya viven en ese mundo. Claro, esto no quiere decir que vaya a ser un libro aburrido ni nada, al contrario, son libros que te cambian el modo de ver las cosas, en especial 1984. Y esto es todo, espero que quede claro que es el concepto de distopía o que hayan leído alguno de estos tres libros que recomiendo y nos vemos en un próximo video. Yo soy Escucha Un Horror. Gracias. Gracias.